Hola chicas, buenas tardes, aquí mira que maravilla el mar con esta relajación tan buena aquí os pongo un sitio maravilloso con este sonido para que puedan relajarse propio mío vamos a hacer una respiración porque para hacer los trabajos antes de hacerlo hay que estar bastante relajada ¿qué hacemos? primero oímos el sonido del mar después cogeremos aire, respiramos y expiramos respiramos y expiramos esto lo digo a la hora de hacer un trabajito, hay que estar relajada, no tener tensión yo antes de realizar cualquier trabajo, venir aquí a hacer una ofrenda yemayá cualquier trabajo de la índole tengo que estar relajada, vean que maravilla, relájense, mira como ustedes comprenderán, ahora voy a realizar varias ofrendas a yemayá que son para muchas de mis suscriptoras y he dejado un ratito para que se puedan relajar con este sonido maravilloso del mar se despide doña Gregoria con todo amor os quiero gracias 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 gracias